Viendo como los juegos últimamente han estado saliendo malos, sino que también rotos, siendo un insulto de principio a fin la gran mayoría, muchos jugadores han optado por regresar a viejos títulos, y no los culpo. Aunque no voy a negar que también hay juegos malos entre ellos, hay otro pequeño grupo que se vieron opacados por títulos más populares, e incluso algunos fueron clasificados de copias cutres, lo que provocó que muchos jugadores ni les dieran una oportunidad. Y uno de estos títulos fue Dark Sector. Es un videojuego de disparos en tercera persona y de terror, pero ya hablaré de eso más adelante. Salió originalmente para la Xbox 360 y la PlayStation 3 en el año 2008, y un año después se lanzó para la PS, ambientado en las ruinas de un país ficticio, o sea Rusia. Por ende estamos en un lugar de la Unión Soviética en un futuro cercano, posiblemente a 2025, con jugadores abriéndose camino a través de un mundo donde las armas biológicas son una pesadilla infernal, liberadas sobre una población desprevenida. El juego, aunque tiene su modo campaña en solitario, también tiene multijugador. Mírense que luego no menciono en otros videos esto del multijugador, más que nada porque muchos títulos en esa época, para los que se acuerden, sí o sí tenían que tener un maldito multijugador. Aunque no fuera necesario, como Bioshock, que no lo necesita, y sí, no tiene sentido, pero bueno, lo tiene, ya está. Igual otros más, pero bueno, sigamos adelante. El personaje principal del juego es un hombre llamado Hayden, que es empleado por la CIA, se ve expuesto a un compuesto biológico que lo muta, cambiando drásticamente su brazo derecho y dándole la capacidad de desarrollar a voluntad un arma arrojadiza de tres hojas llamada Glaive, que puede usarse para atacar a los enemigos, que esto es lo que le da la diferencia. Pero bueno, ¿de qué va la historia de Dark Sector? Llegamos a la nación soviética Lasria, donde Hayden, agente de las fuerzas especiales americanas, es enviado a buscar un peligroso objetivo. Pero, al enterarse de un antiguo compañero, no tardará en recibir un segundo objetivo, acabar con Roberto Massner, el responsable de haber extendido la infección, que ha diezmado a la población de Lasria. En su camino, Hayden se cruza con decenas de enemigos, y aunque cuenta con grandes habilidades para el combate, no logra evitar la infección. Cuando despierta, Hayden está infectado, pero vivo. La acción es desconocente, ¡Gracias! 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 No puedo volver. Concéntrate. Usa tu entrenamiento. Pensaba que podría. Ya no te puedes echar atrás, Hayden. Ya estás dentro del complejo. La decisión está tomada. Seguro que esa cosa no está en el aire. No lo está, pero aunque no estuviese, tienes vacuna para otras seis horas. Ahora ponte en marcha, coloca las cargas y luego infiltrate en el edificio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Dios estás aquí. De algún modo él sabía que envié ese mensaje. Solo necesito saber dónde está Mednar. El ejército de las RIA trabaja para él. Tienen un helicóptero en camino. ¡Pero escúchame! Está intentando entrar en la cámara. Si eso sucediese... Está hecho. Bien. Esta era demasiado peligroso. No podemos arriesgarnos a traer aquí la infección. La cabeza me está matando. Será mejor que te calmes. Si Mednar logra sacar el material infeccioso de las RIA, se diseminará como... Solo quiero librarme de esto cuanto antes. Entonces encuentra a Mednar. Él es la clave. Métele una bala en la cabeza. No puede ser real. No puede ser real. Los ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron, Hayden? Dijeron que te habías vuelto, loco. Pero también dijeron lo mismo de ti, ¿no? Tampoco, inestable, psicótico, no apto para el servicio y aún así te han enviado. A pesar de que estás tan... destrozado. Pero yo puedo arreglarte. Habla. Espera. ¡Espera! Sabes lo que es el loto, valorado por su rara belleza y eso que florece entre la porquería y la decadencia. Por supuesto, morirás en el coceso. Pero creo que tú... te lo mereces. Quizás. 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 ¡Marlow! ¡Marlow, uno! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Adelante! ¡Te escuchamos por el canal de emergencia! ¡Estoy infectado! ¡La inyección que me pusiste no funciona! ¡Tranquilo! ¡Metner ha muerto! ¡Quizás! ¡Detone las cargas! ¿Me escuchas? ¡Tu vacuna no funcionó! ¡Tenéis que evacuarte! ¡Estoy reuniendo al equipo de Hazmat! ¡Quiero que continúes! ¡Reúnate con nuestro agente dormido, Jargo Mensik! ¡Está en un puesto de observación en la parte superior de la autoridad portuaria de las RIA! ¡Te darán más vacunas para la infección! ¡Úsalas! ¡Te harán resistir hasta que podamos sacarte de ahí! ¡Sigue la línea de la costa hacia el norte! ¡He perdido todo mi equipo! ¡Improvisa! ¡Siempre se te ha dado bien! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo lisiado! ¡Un cerdo lisiado! ¡Le encontré! ¡Baja tu arma, Solneska! ¡Yargo! ¿Tienes algo para mí? ¡Lo tengo! ¡Tengo tus nuevas órdenes! ¡Del AT! ¡También me he ocupado de conseguirte armas y explosivos! ¡No, gracias! Aunque no quieras tomarlo, no tienes elección. Esto ralentizará tu infección. Te proporcionará tiempo. Enséñame lo que tienes. La explosión que provocaste en el puerto ha liberado a los infectados que capturó Mezner. Creemos que Mezner tiene un plan para reunirlos, haciéndolos salir para que sus matones de las RIA puedan capturarlos. Tenía a Víctor Sudec arreglando un viejo transmisor ULF soviético. Esos transmisores se usaban en los 80 para atraer a los infectados. Como las mariposas a la luz. Nadia. ¿Estás prestando atención? Este transmisor está escondido en un viejo búnker dentro de las catacumbas de la RIA. Entrarás por la iglesia. Tienes que destruir el transmisor para desbaratar los planes de Mezner. Coge el teléfono por satélite. ¿Cómo voy a destruir el transmisor? Lleva esto a los bajos fondos. Ellos te darán los explosivos que necesitas. También armas sin reguladores. Si el precio es bueno. Incluso cuando el mundo se ahoga, las ratas nadan. Espero que no te desagraden las alcantarillas. La enfermedad se lleva en la sangre y se transmite por un mordisco o arañazo. Los sujetos infectados sufren una rápida transformación de apariencia y comportamiento. En cuestión de minutos se vuelven violentos e impredecibles. Con ellos no se puede razonar. Horas más tarde comienzan una transformación exterior. La carne empieza a formar una especie de costra metálica. Y se pone en marcha el proceso evolutivo. Asumimos que las formas últimas son muy difíciles de destruir. Es por ello que la exterminación de la población civil es imperativa de inmediato. Charlo, ¿puedes oírme? Me ha alcanzado algún tipo de onda expansiva. Eso es el transmisor que buscas. Mezner lo ha activado. Está enviando un pulso de frecuencia ultra baja. Durante la Guerra Fría los usábamos para comunicarnos con navíos sumergidos. ¿El transmisor no se construyó para llamarlos? No. Pero de algún modo, los infectados pueden oír esos pulsos. Supongo que eso implica que tú también. Estas transmisiones son más fuertes que las que usamos en el 87. Mezner atraerá a los antiguos. Vaya, está cortando las carreteras. Se están formando atascos. Sus tropas te esperan, Solneska. Han preparado emboscadas para matar a los infectados. Asegúrate de encontrar la entrada al Mercado Negro. Busca el loto. Levanta de la guerra a los puertes. ¡Vamos! 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 Está cortado. ¡Vamos! ¿Qué sabes hacer? Es exactamente como me lo imaginaba. Nos encontramos de nuevo. Hola, Nadia. Tú, gírate lo más mínimo. Y no dudaré en usar mi arma. Dos tiros en la nuca, igual que tú le hiciste a ellos. Escúchame. Te están buscando, pero puedes seguir desaparecida. No diré nada. A quien quieren es a Medner. Al viejo se le ha perdido. Bueno, si es eso lo que te dijeron, entonces esta misión es perfecta para ti. Tú ya sabes de qué va a lo de perdirse. Supongo que sí. Quiero oírte decirlo. No tenías órdenes. Actuaste solo. Yo pensaba... Sabía que tenían que morir. Sabía que estaban enfermos. Por el amor de Dios, Hayden, ¿no estaban enfermos? No. Estaba. Estoy. ¿Por qué no lo haces? Estamos aquí para hacer justicia. No venganza. Entonces, ¿por eso ayudas a Medner a traficar con armas biológicas? ¿Por justicia? Aprende rápido. Saluda a tus amigos de mi parte. Te juro que mi cabeza se está deshaciendo. Duplica la dosis inhibidora. El transmisor está destruido, pero Medner sigue por ahí. Está recibiendo ayuda militar en un importante prototipo de armamento. ¿Has logrado contactar con sus desertores? ¿Estaba nadie allí? No. No sé. Creo que oigo algunos cambios por el impacto. Sigue empeñado en exportar la infección. Si espera sacar algún beneficio, seguro que tendrán muestras de anticuerpos. Vale. ¿A dónde se dirigen los helicópteros? A un carguero Handisize no registrado que hay atracado cerca. Debería estar a cinco millas al sudeste de tu posición. Consigue una muestra del envío y destruye el resto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Yargon? ¿Qué está pasando? Están entrando. Me han encontrado. ¡Resiste! ¡Voy para allá! No seas estúpido. Solo era cuestión de tiempo. ¡Mierda! ¡Está en tu cabeza! Escucha. Aún no. Han atrapado a Jargon. ¡Retírate! Tu parte en esto ha acabado. Estoy en camino hacia la Surría. Dirigiré la operación desde allí. No puedo abandonarme. ¡Sé dónde está! ¡Imposible! Probablemente ya esté infectado. ¡Mira! ¡Nos quedan unas horas para llegar! Tus órdenes son mantener la posición hasta que yo llegue. ¡Mierda! Orden de la Estrella Roja. Entonces ya sabes cómo funciona esto. Ya te lo he dicho. Solo soy un oficial de comunicaciones retirado. No sé cómo entrar en esta cámara. Para mí no es más que una atracción turística. Solo la he visto por televisión. No juegues conmigo. Sé quién eres. Eres Jargo Mensik. Nacido y criado aquí, en Lasvia. Coronel de la GRU. Tú dirigías a los equipos de contención en el 87. Eres el único que queda capaz de abrir esta cámara. Tu hija no era enfermera. Seguro que trató a los primeros que enfermaron. Antes de que nadie supiese qué estaba pasando. Moscú sabía que esto era grave desde el principio. Tendría que haberla avisado. Pero tenías tus órdenes. No puedo hacer nada para traerla de vuelta. Pero me condenaría si permitiese que volviera a suceder. Tú, Medner, eres un loco. Y cualquiera que piense que puede controlar esta pesadilla... Lo ves, de eso se trata. Ese es el motivo por el que necesita que abras la cámara. Para controlar esto. Así que voy a preguntártelo otra vez. Y luego voy a empezar a hacerte daño. Nunca formaré parte de esto. Nunca digas nunca jamás, viejo. ¡Yargo! ¿Estás bien? ¡Yargo! ¡Yargo! Este es muy antiguo. ¡Yargo! ¡Yargo! ¡Argo! ¡Gargo! ¡Yargo! 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 ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar? He perdido mi pipa. Escucha. Esta inyección, tengo que decirte. Vamos. He estado esperando este momento. Ya basta. Aunque sea lo último que haga. ¿Estás seguro? Creo que ya es el momento de enseñártelo. Creo que ya has cambiado lo suficiente para comprender. Aquí está mi garganta pidiendo que la cortes. Ahora lo entenderás. Por eso estamos aquí. ¿No? Tú y yo somos hermanos en cierto modo, nacidos para el mismo propósito, movidos por los mismos hilos. Deberías saber que yo tenía las mismas inyecciones, la misma psicosis. Nos prepararon esperando al día en que esto sucediera. ¿Qué has hecho, Yargo? ¿Qué desperdicio? Podrías haber sido mucho más. Hayden. 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 ¿Qué ha sucedido? Te han dado por muerto. Le eché enferón a tu vacuna. Pero creo que no ha funcionado. ¿Me envenenaste? Intenté avisarte. Nadie tiene una cura para esto. Y en el estado en el que estás, pienso que es exactamente lo que el AD quería. Lo añadí a la inyección de vacuna, porque me figuraba que te volverías como menudo. Tenía las mismas inyecciones, la misma infección. Somos como dos guisantes en una vaina. No. Tú eres diferente. Tú has cambiado. Tú eres... Está ahí fuera. ¿Qué? ¿Qué es? ¿La cosa blindada de Mezner? Déjale venir. No puedo detenerle. Sí puedes. He estado observando este sitio. Recuerda ese traje. Creo que aquí es donde él consiguió el suyo. Estás en Bosro. Está abriendo las jaulas. Me ocuparé de ellos. Yargo, ¿dónde está el traje? Neceso un set. Pero está muy pronto. Defensas automáticas. Tendré que abrir las capas del puesto de seguridad. Vale. No vayas allí hasta que los hayas rechazado. 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 ¡Sal de aquí! Deberías haberte largado cuando tuviste la oportunidad. ¿Crees que te dejarán marcharte después de esto? ¿Que te escapará sin más? No, pero pensaba que quizá pudiese darte a ti esa oportunidad. No comprendes lo mucho que estoy metida en esto. No hay vuelta atrás. Mírame. Tú no quieres hacer esto. Methner no está en esto por dinero. Va a morir un montón de gente. ¿Desde cuándo te preocupas de alguien más que de ti mismo? No lo sé. Solo sé que en toda mi vida jamás me parecía estar haciendo lo correcto. No puedes detener esto, aunque pienses que es lo que tienes que hacer. Y ahora voy a por Yergo. Y cuando se abra esa cámara, nada de esto, nada de esto importará. Mírame. Adiós. 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 ¡Por aquí! Nadia, esto no debería haber sucedido. Siento, haberte hecho esto. No, Medhner tenía razón, me lo merezco. Esta cosa, para ti es diferente. Tú estabas perdido antes. Lo sé. Medhner está abajo, en la cámara. Va a llamarles. La cámara emitirá por todo el mundo. Tienes que detenerle. La agencia está aquí, no pueden interponerle. Lo sé. Esta vez harás lo correcto. Se te ordenó retirarte, soldados. Ya era hora de que quedas, Medhner está adentro, está poniendo en marcha la cámara para hacer algo grande. No hay problemas, Medhner ha hecho un trato. ¿Un trato? Sé que es difícil para ti aceptarlo, pero en estas situaciones, las cosas cambian. Siempre marajamos todas las posibilidades. Esto ha terminado para ti. No te preocupes, estoy cumpliendo mi parte del trato. Te estoy mandando a casa. ¡Has terminado! Coge el helicóptero de vuelta al centro médico para que te descontamine. ¿Y entonces soy libre? Como un pájaro, hoja de servicios limpia. Te escuchas, se te acaba el tiempo. Aquí, una para el camino. Ya, las mismas que le dabas a Medhner. Sí, las mismas. No me mires así. Tú y todos los demás, ¿creéis que podéis juzgarme? Esta cosa, esta arma, lo cambia todo. Mi obligación es asegurarme de que la controlamos, a cualquier precio. Por eso jugamos nuestros papeles y hacemos sacrificios. En este negocio todos estamos a un pelo de ser, otra paja aceptable. Yo confiaba en ti. Pensaba realmente que me estabas dando una segunda oportunidad. Pero creo que fuiste tú. He matado a toda esa gente porque tú me llenaste de esta mierda. Creo que me fastidiaste la cabeza al producirme esta enfermedad. ¿A qué es divertido? Me siento mejor que nunca. ¡Está cargándola! ¡La antena! ¡Sal de aquí! Cierra la puerta al salir. Y esta vez asegúrate de tirar la llave. Gracias. Es uno de los nuestros. Por supuesto. ¡No, Dios mío! Cuando esta transmisión salga, cruzará toda la Tierra en cuestión de minutos. ¡Abrirá los ojos que han estado tanto tiempo cerrados, poniendo fin a este sufrimiento. ¡Espera! ¡Espera! ¡El AD está muerto! ¡Yo le he matado! ¡Espera! ¡Ha pagado por lo que te hizo! ¡Lo que nos hizo! ¡No hay razón para que esto continúe! ¡Sus voces! ¡Sus voces ahogadas forman un coro en mi cabeza, llamando, llamando a un salvador. ¡Bueno! Creo que van a tener que esperar mucho. ¡Ah! ¡La transmisión! ¡Sigue en curso! ¡Pero él está muerto! ¡No sientes cómo crece! ¡Haz algo! ¡Ah! 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 Así fue como empezó... ...la ironía de esta enfermedad. A ver, la historia de Dark Sector no es precisamente uno de sus puntos más fuertes, pero para resumirte la historia por si no la entendiste, controlamos a un mercenario, el cual es enviado a una misión que se supone era simple, pero todo se sale de control, causando que el personaje se infecte y obtenga poderes con los cuales decide detener los planes del malo atacando puntos específicos, al final resulta ser traicionado por la CIA y termina enfrentándose al malo maloso y ya. Pasemos al gameplay, mira al inicio del juego solo tenemos armas básicas y estas las podremos recoger de los enemigos pero solo al principio, pero más temprano que tarde obtenemos un disco afilado que recuerda mucho a los que portan los depredadores, buena referencia y me gusta demasiado, pero también como estamos infectados, las armas de los enemigos tienen un sistema de autodestrucción después de un periodo muy pero muy corto de uso, lo que puede molestar a algunos jugadores, claro al principio solo contaremos con una pistola y el disco y nada más, pero llegando a un punto encontraremos el mercado negro donde obtendremos armas que no se autodestruyen, las cuales van a ir apareciendo más entre más avancemos en la historia, no serán muchas pero ahí están, tienen diferentes precios porque durante el juego vamos a ir recogiendo un poco de dinero, también se pueden mejorar aunque están limitadas a unas ciertas ranuras que tiene cada arma, por cierto estas mejoras las encontraremos escondidas en los niveles del juego, en unos maletines, así que busca bien o te los perderás y créeme que cambian mucho, en serio las armas se ven muy potenciadas, de lo que es al inicio a lo que son después, en serio búscalas todas, ahora aunque podemos comprar varias armas, solo podremos llevar dos, una pequeña que combinaremos con el disco y otra que utilizaremos a dos manos, obviamente no podremos utilizar el disco cuando traigamos el arma grande, es limitante si pero así eran muchos shooters en su momento, eso si, también en algunos puntos controlaremos un robot, estas secciones serán cortas pero son muy entretenidas y también podremos manejar torretas e incluso armas especiales que combinen una gatling con un lanzacohetes, aunque al utilizarlas iremos demasiado lentos, la verdad, muy muy lentos, ahora la mecánica principal de este título, el brazo de Hayden, de donde emerge un disco con hojas cortantes, puede lanzar este disco a enemigos para rebanarle las piernas, los brazos, la cabeza, etcétera, también puedes ejecutar un corte más potente, si mantienes pulsado el botón unos segundos hasta que la retícula del punto de mira se ponga de color naranja, al soltar en ese momento el disco se lanzará a una velocidad de fuerza mayor capaz de eliminar en el momento a cualquier enemigo corriente del juego, esta habilidad también sirve para abrir cerraduras con candados o cofres cerrados de igual forma, otra habilidad que posee el disco es la de concentrar poder de los elementos de fuego, hielo y electricidad, para ello debes lanzar el disco primero hacia las llamas, para que este regrese a ti y previamente se prenderá durante unos segundos, y permite quemar a los enemigos, el elemento hielo se consigue lanzando el disco sobre barriles de nitrógeno líquido, y el de electricidad lanzándolo a generadores de corriente o lámparas fluorescentes, sinceramente esto es muy divertido la verdad, y aporta mucho a la hora de plantear un ataque a los enemigos, ya que te puede facilitar mucho si lo sabes utilizar en el momento adecuado, también hay un escudo que no dura mucho pero créeme que te salva, y la posibilidad de dirigir el disco causando un ralentizamiento del tiempo, eso sí, lo podremos hacer cada vez que lancemos el disco, eso es lo increíble, no dura mucho, pero es muy útil y divertido, en serio, lanzar esto y estar observando para donde lo dirigimos es muy bueno, y también te sirve para resolver uno que otro acertijo, ah, y como olvidar las ejecuciones, que podremos hacer a los enemigos e incluso a los jefes, no son difíciles de ejecutar, solo ponte enfrente del enemigo cuando se ponga parpa de arrojo y disfruta, aunque al principio se siente raro de manejar las mecánicas, más rápido de lo que crees terminas adaptándote, y no solo eso, sino que también terminas hasta dominándolas, a ver, a ver, no voy a negar, la jugabilidad mezcla características vistas en otros juegos, los juegos, principalmente Gears of War, God of War y Resident Evil 4, por ejemplo, la forma de correr y cubrirse en las esquinas, es muy parecida a lo visto en Gears of War, las peleas cuerpo a cuerpo recuerdan a las de Kratos en God of War, y la perspectiva del jugador, y la forma en la que recoge ítems, armas, dinero y lo demás, si es muy parecido a Resident Evil 4, eso no lo voy a negar y lo dejo desde este momento ya, no hay problema si lo comentas, está bien, puede que incluso notes de otro juego, pero adelante, con gusto comentalo, no hay ningún problema, no le quita nada la verdad, también, hay pocos personajes, la mayoría están bien, no te cambiarán la vida, pero están, pero si hay algo de lo que me gustaría hablar, y no me lo saco de la cabeza desde que lo jugué la primera vez, es que Hayden, el personaje principal, tiene muchos rasgos de Leon de Resident Evil 4, claro, no es rubio, pero en serio, se parece mucho, y curiosamente, una mujer que se llama Nadia Sude, un personaje que para colmo es una espía, y conoce al personaje principal, es similar a Aida Wong, pero hecha por Netflix, díganme ustedes que piensan de esto, o no lo notaron nunca, porque es muy difícil, la verdad, no notar las similitudes, no quita nada, claro, son dos juegos distintos, pero siempre se me ha hecho muy extraño eso, la verdad, bueno, pasando a otro tema, hablemos de los enemigos, estos se dividen en los soldados genéricos, y los infectados, y los jefes, a ver, primero los soldados, estos obviamente nos atacarán con diversas armas, eso sí, no te confíes, porque si te descuidas, te acaban rápido, hay un soldado con escudo, otro con un arma grande que no te la pondrá fácil, si no acabas con el rápido, y sus jefes, son helicópteros, y unos perros robots, que creo que Wolfenstein copió, pero bueno, y ahora, los infectados, de principio son fáciles de acabar, pero son montoneros, así que cuidado, también aparecen unos que arrojan sus garras, y se mueven rápido, hay otro que es parecido al que se mueve rápido, pero se hace invisible, y los infectados normales llegan a un punto en el que aparecen con armaduras, ah, por cierto, los jefes de los infectados, son los que, a mi parecer, tienen el mejor diseño, y son más originales, la verdad, claro, también cada uno tiene su manera de derrotarlos, específica, y habrá uno, que si te va a poner una prueba bien difícil, posiblemente a unos más que otros, pero nadie me va a negar que esa pelea es muy difícil, ahora, la ambientación de este juego es rara, ¿se acuerdan cuando al inicio les comenté que este juego es un shooter y tiene terror? bueno, a ver, al principio, tenemos una ambientación parecida a la de Gears of War, por lo que, tal vez nos sorprenda a muchos, pero eso cambia cuando aparecen los infectados, ya que los sonidos, los lugares, se vuelven muy aterradores, en otros juegos se vería mal, pero es que aquí le quedó muy bien, y en lo personal a mi me gustó, a ver, a ver, de principio la paleta de colores se ve muy oscuro, pero cuando llegamos a ciertos momentos, empieza a tener más colores, pero cuando vemos a los infectados, si se vuelve muy extraño, porque empieza a estar muy solitario, muy abandonado, claro, llega a puntos cuando te enfrentas a los infectados, en los que sí, es una gran pelea, y de hecho también tenemos que enfrentar a la vez a los soldados, y ellos están combatiendo contra los infectados también, pero lo curioso es cómo se siente la diferencia, en serio, cuando lo jueguen lo van a notar, yo sé que hay juegos que intentan meter mecánicas diferentes o combinarlas, como por ejemplo, Biomutant, un juego que salió creo que hace un año o dos, el cual metió muchos, pero muchos, y diferentes modos de juego, e intentó combinar otras cosas, y salió muy mal la verdad, sin embargo aquí se siente muy bien la verdad, no me lo tomen a mal, puede que haya gente que no le va a gustar obviamente, pero se siente bien la verdad. Ahora, Dark Sector, en su lanzamiento, recibió críticas mixtas, muchos lo criticaron y lo compararon con Resident Evil 4 Gears of War, debido al estilo de juego e historias similares, pero fue elogiado por sus imágenes, originalidad de acción y jugabilidad basada en armas, eso es innegable. A ver, algo curioso de este juego, por lo que estaba revisando algunas páginas hoy, al parecer Dark Sector es muy popular, sin embargo, y eso no me lo va a negar quien en su momento lo jugó, este juego, literalmente muchos se deshacían de él casi al momento, de hecho al punto, y yo recuerdo haberlo vivido, por ejemplo aquí en México, recuerdo que muchos iban y los vendían, literalmente hasta aceptaban de entre 100 a 50 pesos, que para los que no sepan son como 2 o 4 dólares, y lo peor es que cuando lo vendían ni siquiera lo vendían caro, o sea igual casi barato, porque nadie lo quería, la verdad si entiendo pues ya han cambiado los tiempos, ya lo han jugado más, ya han reflexionado un poco más, pero si se me hizo injusto que en su momento, si lo despreciaron demasiado, pero hoy, bueno, por lo menos ya se le está dando el reconocimiento que si merece, también, otra cosa muy importante destacar, este juego, originalmente, fue muy diferente la verdad, de hecho hubo unos trailers previamente, que cuando tú los miras, pues si ya el juego que se lanzó, ya no es el mismo, eso le ha pasado a otros juegos, y yo creo que por eso muchas personas se sintieron raro, la verdad, pero bueno, no pasa nada, el juego ya salió, está completo, no hay ningún problema, no es un juego muy largo, eso no te lo voy a negar, te lo puedes pasar en una tarde sin ningún problema, al final del día, sé que no será el mejor de los juegos, no será una joya ni nada de eso, pero es muy divertido, en serio, demasiado divertido, te va a entretener, sé que es casi de puro pasillo, eso es innegable, pero por lo menos vas al punto, no te pierdes horas en vano, no estás desperdiciando tu tiempo a ver qué otras cosas consigues para tan poquito, no, aquí vas directo al grano y se acabó, y lo hace bien, sinceramente yo no note bugs o errores, no me aparecieron nada de eso, o yo no recuerdo, ni siquiera en momentos del Xbox 360 que tuviera algún bug feo o algo así, la verdad eso no lo recuerdo para nada, le soy sincero, ahora, si no lo has probado, en serio dale una gran oportunidad, merece mucho la pena, si ya lo has probado, o si todavía tienes la copia original del Xbox o del Playstation 3, vuelve a dar una probada, en serio vale la pena y no pierdes nada, en serio, es tiempo bien aprovechado que te vas a divertir, claro, yo siempre estoy consciente que no a todos les va a gustar, vuelvo y repito eso mismo, no a todos les gusta esto, pero bueno, de mi parte es todo esta semana, yo espero que les haya gustado el vídeo, denle like, suscríbanse, comenten allá abajo si les ha gustado, si ya lo conocían, y de antemano les mando un gran saludo a todos, a mis suscriptores y a la gente que está viendo este vídeo, gracias por todo, yo soy Sarna, hasta luego.